El Congreso de la República trabaja por los niños y las niñas de Colombia. Los niños y las niñas se toman el Congreso de la República y les preguntan a los congresistas qué están haciendo por su futuro. También les preguntan el por qué es bueno conocer el Congreso de Colombia. Yo tengo 15 años, tengo hidrocefalia y epilepsia y qué están haciendo para ayudar a más niños así como yo con discapacidad. Estamos atrasados todavía en materia de la inclusión para los niños con cualquier condición especial que tenga que ver con su salud y que tenga que ver con su oportunidad. Con niños además con muchos talentos en donde la educación todavía no ha terminado de comprender cómo articularlos, cómo integrarlos y cómo proyectarlos. Todavía tenemos una onda pero la buena noticia estamos trabajando para que eso sea posible y estamos trabajando para que Santiago tenga la posibilidad como muchos niños en Colombia de sentir asegurados sus derechos, construido su talento y desarrollada su pasión para lograr esa profesión. ¿Cuál ha sido la iniciativa más importante para nosotros desde el Congreso? Bueno, educación. Definitivamente la educación para nuestros niños es fundamental. El PAE, que sea al 100% para que nuestros niños no lleguen a estudiar sin ni siquiera una comida al día. En temas de educación el Congreso que está haciendo para proteger nuestro futuro. Y Santiago, tú lo vas a lograr y desde acá pues estamos mirando algunos temas para la mamá cuidadora, para la discapacidad que esté presente en todo, en especial en la educación. ¿Cómo puedo llegar algún día a ser congresista? Que estudie sus materias con mucha dedicación porque ahí con el diálogo entre su familia, los maestros y sus compañeros está construyéndose una realidad. Y si quieres ser congresista pues bueno, hay que poner a prueba desde ya ese liderazgo dentro del gobierno escolar, como personera, dentro de esas acciones que se van liderando desde la institución educativa, desde liderar en su propia familia esos procesos también que construyen familia. ¡Gracias!